¡Hola! ¡Hola! Este es el canal de Madre e Hija. Hoy vamos a hacer una canasta para la merienda o para el picnic. La hemos llenado de galletas a montones porque ya que estamos invitadas al campo, a ir al campo a merendar bien rico, queremos llevar nuestras galletas no en una bolsa, de una forma diferente en esta canasta que es muy fácil de hacer y queda como para el recuerdo para las personas. Hemos puesto las galletas con papel celofán para que la galleta no toque mucho la tela. Y todo el procedimiento con que hemos hecho esta canasta merendona o para la merienda a continuación. Los materiales son, vamos a utilizar un fieltro, en este caso rosa pero el color es el que más guste, de 30 por 30, un cuadrado también. también vamos a utilizar 5 cuadrados de 10 por 10 de tela adhesiva y vamos a utilizar 5 cartones de 9 por 9 para que refuerzo más nuestra bolsa o nuestra canasta. Para decorar vamos a utilizar flores de tela o de papel como queráis, un botón. Hemos encontrado esta que tiene la figurita de un conejillo, con un colorado guapo, que tiene... Y también vamos a utilizar cinta, en este caso, dos tienen que ser iguales, miren 30 centímetros de cinta de raso, puede ser, que queda como mamona, este vamos a utilizar solamente un pedazo como una oreja, la cual vamos a poner para nuestro botón de conejo. Y manos a la bra. Lo primero que vamos a hacer es pegar la tela adhesiva a nuestro cartón, centrándolo, que quede de esta forma, que le sobre los espacios, que estos espacios son los que van a ir pegados a nuestro fieltro. Ahora, lo único que vamos a hacer es pegar nuestro cartón con la tela adhesiva. Nuestro cartón con el fieltro. En el centro alrededor, ¿cierto? Y le damos repasos por todos los botes que están libres del cartón. Y le damos repasos por todos los botones. Y ya... ¿Vamos a hacer este cartón? así va quedando ahora por el lado contrario que este va a ser por dentro esto va a ser por fuera esto es nuestra parte adentro y esto va a ser nuestro centro entonces este el central va por la parte de adentro así, así, así bien, hasta ahora vamos super hiper mega que vamos a hacer ahora continuamos después de haberle pegado por fuera cuatro por dentro uno este es el caden por dentro vamos a ponerle cinta en las espinas en estas dos ¿cierto? esto va a ir hacia ahí lo que hacemos es pegarle con una especie de doblez que va a ir junto a nuestra cajita mírala, mírala nuestra cajita va a ir junto ¿por qué? por medio de cinta estas dos y el botón en esta ¿vale? ahora lo que vamos a hacer es pegar hemos cortado bueno, tú vas cortando tres rueditas que de rueditas como que esta si te ha quedado ruedita pero es que estas otras son como ranuras ¿dónde vamos a poner? nuestra nuestra la cinta la cinta de raso la vamos a pegar aquí vamos a poner un puntito de silicona caliente y en la esquina contraria vamos a poner la otra cinta la que mide 30 centímetros entonces a este lado una y al lado contrario o sea al frente paralelo que hacemos con estas rueditas pues se las pegamos para tapar para tapar la cinta que acabamos de poner así bateando nuestra canasta muy muy de sorpresa la canastita queda muy y la otra cinta lo que vamos a hacer es tenemos que pegar esto con hilo esta hay que pegarla con hilo el conejito por este lado así por el lado contrario y esta cinta si hacemos una orejita una orejita una orejita una orejita una orejita que equipa nuestra nuestra entonces ponemos aquí ponemos un puntito y otro así para que para que podamos poner encima este otro este otro círculo de fieltro y este conejito va por fuera esto es por dentro este conejito iría por fuera vamos a ponerlo con hilo y así ha quedado nuestra canasta para la merienda para un picnic llegar con un detallazo así y tus galletas o tu merienda o tu sánduche en una canasta que quede para el recuerdo la posteridad quedas de maravilla quedas muy bien y esto ha sido todo por hoy esperamos les haya gustado este tutorial de hoy nuestra canasta para la merienda merendona y hasta otro día adiós chau 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 chau